¡Ay! ¡Al fin la ronda número 3! ¡Arre! ¡Esta vez tenemos a Finn Smith Snakeite contra Hero! ¡Ey! ¡Mira nomás quién apareció por acá! ¡Esto va a ser épico, papus! ¡Ay! Desgraciadamente, pues le toca abrir al Finn Smith Snakeite Fatrin contra Alex Normal Snakeite va por Poplar Poplar Special, va a irse por el campo, supongo O tal vez haga la línea del original Vamos a ver cuál decide, supongo que es la del campo ¡Qué bonito se ve el Snakeite Ash Ultima! Es Snakeite Ash Ultima y sí se puede ver Campo Quarter Para poner Va a poner a Oak o al Poplar Mamado Al Viva Cristo Rey Yo creo que una de las mejores opciones Sería poner al Viva Cristo Rey Exacto Porque es una carta que, por ejemplo, el Oak Si lo vemos, al menos podemos hacer algo Si tenemos a Snake ahí en cementerios o removidos El Poplar Mamado literalmente es un brick en la mano Entonces lo importante es como que Sacarlo del deck lo más rápido posible Link Summon Anima Efecto de Poplar Qué raro que se haya gastado tan rápido el Poplar Para no usarlo con el Poplar Mamado Normalmente lo suelen utilizar para después Efecto Snakeite Ash para meter al Flamberge Ok Efecto de Poplar Mamado para poner a Poplar Normal Hey, tranquilo Y Es sencillo Va a marcar Este, un rango 8 para protegerse de Nibiru No Vámonos por el combo Finsmith Ya te habías tardado Yo creo que igual pudiste haber Guardado el No, está bien Estás jugando entre el revividor de Nibiru Si te tira Nibiru Pues esa porquería todavía puede revivir Un Snake of Ash Porque el Poplar está lleno en Atorado en En magias y trampas Le faltó el Oak ¿A qué va a revivir? No, no tiene otro Nivel 2 que revivir Parece que el Hero no abrió con Hand Trap Pero de todas formas el Hero no suele llevar Hand Trap Necesita llevar Full Combo Ok Si vas a hacer eso Pues mejor te hubieras dicho No sé Yo me hubiera ido por la línea del Del Oak Flambers no puede disparar Bravo Te olvido que Poplar está ahí abajo ¿Verdad? Sí Perfecto para fusionar ¿Pero qué haces tío? Te va a jugar un poco raro O sea no sé Igual la línea es otra ¿No? Y no la he visto Pero Perfecto Revive Betty Pero es que Si revives a Flambers con Promethean Se te va a quedar Flambers en cementerio Lo envías después Perfecto Recuperas el Finsmith Descartas Finsmith Para irte por Tractus Tiene TTT Pero no la ha tirado Hand Trap Qué mala suerte ¿No? O sea He visto en muchas ocasiones Que Cuando te bombardean de Hand Trap No robas ni TTT Ni Crossout Y cuando robas la Crossout Estás esperando que te tiran una Hand Trap Y nada Eso Wolf Hero Está jugando muy bien Glory Glory Effect Que pueda revivirse Como si es un cuerpo más Es unas 4 Casi las 5 de la mañana Yo creo que no voy a aguantar Todas las rondas A lo mejor Es que tarda mucho Entre ronda y ronda A lo mejor yo lo dejo En esta ronda No creo Poder aguantar Una hora De esperar Que tienen la La cuarta ronda Y eso que creo Que van a hacer 8 hoy Ok Más no tiene Nibiru TTT Y No alcanzo a ver Que es lo otro No sé si es una Tractus O una Gota Parece que es una Forbidden Droplet Deja de barajear tu mano Como odio que estén Barajeando su mano A lo tonto Es que ya no sé Que está haciendo Este Fatrin No entiendo Te voy a quitar La lácreme Y P Efecto para hacer daño Bueno Ahora solo tengo Que consumir 40 minutos Perfecto De Finsmith Para revivirlo Pero que haces Tío Un chingo de risa Que Los dos están viendo Así como que Él está concentrado En su juego Y los dos Están concentrando De ver que hace No hay nada Que hacer A esto se resume Yugi Efecto para ponerle IP Ok Y ya no Vas Link 4 Ah no manches Que todavía juega Power of Phoenix De Salaman Great De Lantis De Lantis De Lantis Efecto De Lantis Para bajarlo Y ZTEA Eso era una gota No estoy muy seguro Pero creo que pudo haber dejado Un campo un poco más Violento Igual estoy equivocado No me hagan caso Ya me estoy dando Mucho sueño Pero no sé Si te ibas a abrir A Nibiru como sea Pues Pudiste jugar Auke en lugar Del Poplar Mamado Normal Normal Bion Efecto Para todos los que no sepan Como frenar Al Hero Tienen que negar A esta cosa Hay que evitar A toda costa Que saquen Polimerización Era una forbidden Envía Al Poplar No puede contestar Con monstruos Cambio de máscara Para que te eduques Cambio de máscara Cambio de máscara Para que te eduques Andale Manda tus flambores Al cementerio Acércate viejo Acércate Vamos Hero Todo Hero Todo Hero Yo confío en ti Yo confío en ti Y fin me The Snake Eye Todo Hero Lo siento chicos Ya tengo sueño A Dorlow Que aparezca aquí La animación Y resuelve El El Bion Nos vamos A hacer foolish A la A la ¿Cómo se llama? Esta La Shadow Miss Efecto de Shadow Miss Un jugador Hero Que se anima A meterse A un torneo Sobre todo Sabiendo lo que hay En el formato Es porque Ya tiene muy Muy bien dominado Su deck Tiene confianza En él Sobre todo Tratándose de un continental O simplemente Entró en el modo YOLO A ver si le cago El torneo A alguien y ya Pero no creo Se ve que El Alex Ha estudiado Las dos semanas De meta Que llevamos Y dijo No, pues este es el momento De que el Hero Brille Se ve bastante grande El deck No, pero parece Que tiene doble mika Se va por Faris Fatty leyendo Los Hero Ah, como se ve Que les falta humildad O se ve Que les falta ir A un torneo Locals Nunca falta El jugador Hero Que si te apendejas Te caga el torneo Wey ¿Y ahora? Efecto IP Más que linda Para ser goddess Es que pierdes Es que pierdes Flamberg Wey Perdes tu Flamberg Y es un héroe Que ya va Dos arriba El celante El celante Si entra a batalla Y está colinqueado Puede destruir cartas Pero pues Mientras esté así No hay peligro No está No está colinqueado Recuerda que colinqueado Es que las flechas Apunten entre ellas Linqueado Es que una flecha Apunte otra cosa Como el Grifon El Nightmare Grifon Mi compa Chippy Ese güey solo tiene que Lo que esté linkeado Puede activar sus efectos Ah ok Tiene Nibiru Tiene un Nibiru en mano ¿No? Me parece que es un Nibiru Y una TTT Bueno El Nibiru todavía puede Causarle Problemas al Al hero Sobre todo ese Darlow Efecto de IP ¿Se vio el cementerio? Ah claro Porque la gota Tuvo que negar al Darlow Ese Darlow está negado Cierto Cierto No ya no puedo hacer esto Me estoy muriendo de sueño Se me está lleno mucho la onda Cierto El Darlow está negado Por la gota Efecto de Sneakayash Efecto de Poplar No manches No pues así Si está más difícil Efecto de Spiloco Quítate una vez El Darlow Que se vaya Ese Darlow Cierto Cierto Porque como En respuesta A la gota Activó Cambio de máscara Pues la gota Tenía que negar Al Darlow Mierda Aún jugando mal El deck Bueno no No jugándolo mal Pero haciendo Mal la línea Ay Tete Tiene dos monos Fuego O sea Aunque Se roben a la Spin Se va a robar Celantis Yo creo Tienes Prometean Y tienes Fenix Efecto de Spilor Knight Claro Se va El Celantis De ella Wey Claro Si Va a dejar Que se roben Al SP Vale Vale Todavía tiene Prometean Efecto de Faris Carta para Que se invoque Tenía Malicious Malicious Ya está Tres Mierda Pero ese Darlow Va a regresar Ese Darlow Va a regresar Pone Al Increase Esto lo he dado Como una trampa Una trampa Continua Si no me equivoco ¿No? Sale Se queda en la mano Creo que una gota Vi una gota Me convenía Que mi Darlow Regresara Batalla Pego A Poplar Efecto de Poplar Nada Ah pues Poplar Ya puso ¿No? Windows Efecto de Vision Increase Perfecto Otro Increase Todavía tiene Malicious Extenderse Se puede extender Entonces estaba haciendo Nibiru check Pero No me vas a matar Yo porque te voy a lanzar Nibiru Aparte mis monos Estaban en defensa Pégales Acometido Se cumplió Sobrevivir un turno Vamos a ser lindos Extra Hero Extra Hero Revive Eso hace Wey Wake up your Hero Elemental Hero Creo que lo hacen Alrede No Ven Ah un Hero Va Dos victorias Esta es mesa No se Treinta Vamos a Ponerlo en stream Acá Nibiru Y Le ponemos Token Yo uso el efecto Del campo Creo que no También no Cuanto Tiene ataque Y cuanto Tiene defensa Pero pues Va a tener Muy poco Lo siento chicos Ya no aguanto En serio Creo que Terminamos este duelo Y ya Terminamos La transmisión Concedió el Hero Ah No puede ser Y pues Quien sabe Igual el Hero Puede estar dando sorpresas O sea Para que ya lleve Dos victorias Es porque Tiene muy buen match Un Dark Law Contra ahorita Lo que es Fins Mid Snake Hay pues Les duele muchísimo Vamos a ver Como abre Alex Vamos a ver Ahorita Le toca salir A los Heroes Desgraciadamente También tiene que lidiar Con varias Centro Vamos a ver Como juega Que yo creo que Para que esté Así de alto Así con estas dos Víctoras Todavía son las primeras Rondas Ok Podemos ver Cosas rando Todavía Pero Vamos a ver Que tan bien juega Alrededor de Multiples Centro Vamos Por Rota Stratos Efecto Stratos Podemos buscar Cualquier Hero En nuestro deck Y el jugador Fins Mid Snake Abrió con No alcanza Versus Handtrap Se va por Faris Efecto de Faris Descarta Para invocarse Aquí un Droll Y Tan tan Descarta Al Denier Creo que se llama Efecto Va a poner Al Increase Denier 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 Ah Perfecto de Chris Envía Stratos Ultimoso Para invocarse Faris 25 Faris Quarter Donde salió En la Rarity Rarity Collection 1 o 2 1 Se va por Vision Efecto de Vision Para ser foolish Veo una TTT Y no alcanzo a ver Nada más Por el banner El campo No alcanzo a ver Toda su mano Recuerdo que antes Ponían toda la mano De los jugadores Se va por Liquid No sé si Fadrin está haciendo Tiempo O realmente No sabe Que hacen Los Heroes En el well Y después de un rato De jugar Contra muchos Snake Pero un Hero Puede ser que Anda mejor Bien que así Voy a volverlo a leer No por cualquier cosa Efecto de Vision Aquí es donde le tiras Impermanence Para que no vaya Por la poli Les digo que normalmente Al que deben de frenar Es a el Que no busque la polimerización Porque la polimerización Le da muchísimo Extender Puede entrar Al Sunrise Puede entrar Al Wake Up Your Hero Al Extra Link O todo eso Aquí está el Sunrise Por Liquid Va a robar Este men Va a buscar Entonces si quieres Frenar al Hero Ya te digo yo Que a esto Hay que parar Realmente a este La handtrap Aquí te la vas a gastar Cuando quiera buscar Impermanence Si tienes Ash Ahí te va Pum Si tienes Impermanence O Baylor Ahí Pum Igual Igual Al primer Efecto Para que no pueda Si tengo un cambio De máscara Como lo vimos Aquí No puedo pasar A la poli Ya va por la Miracle Fusion Ahorita pues ya no sirve De nada El Increase El Vision Ya puede pasar A hacer Este link Va a robar dos Va a descartar una Descarta Hero Leaves Estimoso Que bonito Ok Voy a bajar A este monito No me acuerdo Como se llama También es un Extra Hero Creo El recupera La poli Si no me equivoco Tendo desmadre Para marcar Un Darlow Y ya está Sansan se acabó Bueno No, no podía Ni caer bruja Efecto de Thanos Ah, era un Thanos Lo que dije Ok Thanos TTT Cambio de máscara Ay perro Porque como vas a robar Te voy a descartar De la mano Con Darlow Caíste en mi trampa Araña Resuelve Thanos Roba una Roba dos Y regresa Una carta Y en una nueva cadena Disparan sus dos monos El Darlow Y el Extra Hero No me acuerdo Como se llama ese wey Robo Ash Impermanence Tiene el Poplar Mamado Esa probablemente Sea una de las cartas Que regrese Es la que regresó Tiene Nibiru Ash Entonces todavía No está perdido el juego Todavía puede Hacer algo El Hero Pero ahorita le va a quitar Una carta Vamos a ver Si le pega Alguna Hand Trap También no tiene Mucho juego El Snake Eye Finsmith Pero pues sabemos Que no está decidido Todo puede robar Todavía juego En su Draw Face Lo único malo De llevar Impermanence Con Thanos Es esto Si te quedas Con la Impermanence Está muerta Ya no la puedes activar Resuelve el Darlow Voy a tirar un dado Del 1 al 5 La de en medio Y se va La TTT Vale Esa ya la conocíamos Entonces le queda La Ash Le queda El Nibiru Una Impermanence Y creo que es original No era el campo Es original Vale Primero hay que Deshacernos del Darlow Él tiene que quitarse El Thanos Pero Todavía puede Ah Le hizo TTT Para verle la mano No No era un Nibiru Era un Beastial Era un Beastial Que feo Mira La Impermanence No te frena La Ash Todavía Y pues el Beastial No puede llegar Al cementerio Pero se puede Quitar al Darlow Simplemente puede Quitar los Malishos ¿Por qué se quitó La Ash Blossom? ¿A qué le tenía miedo? ¿Vas a seguir jugando? Miracle Fusion Wake up your Hero No creo que baje Al Al de agua Pero no No creo que sea La versión con Neos Parece que es la versión clásica De Heroes DP ¿No? No Si bajó El de agua Ok En mano Tiene Destiny Fusion Por lo que vi Ok Por eso se quitó La Ash No la había visto No la había visto Que estaba en su mano Para que pueda caer El DP Lo único malo Es que Cada vez que tiene Un Beastial Entonces igual Hay que tener cuidado Ahí Ya más que nada Por el efecto De que Cuando se destruya El DP Pues el Beastial Te lo puede quitar Un campo bastante Normalito Para los Heroes O sea Lo que normalmente Suele dejar Hero Hay algunas que otras Versiones que juegan Al Plasma Pero es un poco Arriesgado Porque Pues hay mucho Impermanence En el juego Ray Malicious Mete a los dos Malicious ¿Verdad? ¿Tiene uno en el cementerio O uno removido? El efecto de Nair Mete al tope Y se invoca Una vez por duelo Creo Mete al Malicious Lo pone en el tope Y se invoca Perfecto para revivir Un Destiny ¿Ok? ¿Ok? Perfecto Que bonito campo Como para hacerle Rayeki Mira Si juega Plasma Justo lo que decía Y Todavía le queda Un Malicious Entonces puede tributar El Link El Denier Malicious Y con eso Sería un Una especie De Skill Drain Pero se tiene que chupar Al Thanos Con el Beastal Se va a quitar Al Malicious Supongo Hay Malicious En el deck Pues te obligo A tributar Uno de tus otros monos Es el DP Al de agua O al Darla O supongo Que te quitarías El de agua De todas formas Ya no creo Que puedas Pasar ese campo Por el DP ¿Qué removió? Tributo a los tres Claro Plasma Si te compras Me chupas El de dos Quinientos Si No wey Hubieras dejado Que se quite Al Thanos Perfecto De Thanos Descarto Impermanence Para negar Y destruir Pero esa cosa Es Skill Drain ¿Qué pedo? No Manche O sea Los anteriores Dos duelos Había Un poco de nerviosismo Pero se veía Como que el nivel La concentración Pero No es por nada Este Fatrin La neta La ha estado jugando Muy feo Recuperó El Impermanence No papito La activación Es correcta Claro La activación Es correcta Puede Resuelve Negado Prova Sneakayash Ya está wey Tiene la mitad De ataque De tu mano Es que Qué pedo wey No Sí jugó Muy mal Está jugando Muy mal A lo mejor Estás nervioso Por lo mismo Que les decía Al stream A veces puede hacer Que los nervios Te Te traicionen Pero El primer duelo También jugó Muy raro Y ahorita jugó Un poco Fatal Y llevar Y llevar la combinación De Thanos Con Impermanence A mí No se me hace Como que una buena forma De sidequear Es que es raro Es raro Que a esta altura Te pongas a Hacer ese tipo De missplake Sobre todo Con un deck Tan popular Tan conocido Como es un hero No se Igual Y Si está muy nervioso O no hizo bien la tarea No No estuvo calando El mazo También el desconocer el hero Porque vi que estuvo leyendo mucho las cartas Puede que realmente no haya jugado contra él Pero No se Vamos a ver que tal lo hace ahora Que le toca volver a abrir Y Vamos a ver porque Alex ha logrado dos victorias seguidas Special Brujas tirando un Beastial Druin Sworn En mano vi que tiene Ash Mourner Y creo que una Infinite Impermanence Bueno eso lo dijeron los Los comentaristas Original Ash Nada No hay Ash Unica Ash Me parece que El hero no abrió Hand Traps Oh Skill Rain Skill Rain En este duelo puede ser Contundente Pero no Creo que no rogó nada Para Para llegar a ella Aquí va Campo Campo va a poner A Oak No Volvió a irse por la línea del popular mamado Hace rato ni siquiera te tiraron Hand Trap Y aún así Tiene a la monjita wey Ah tiene a la monjita wey No es la Mourner Es la monjita la que Cada special hace que gane vida O sea entiendo que el hero Tiene la facilidad de hacer todo tk Pero Pues quedan Nueve minutos De combo Tú puedes hacer daño con lo ¿Por qué meterla? ¿Por qué meterla? Por la mentalidad de si Briqueo ¿Te la tiro? Y lo peor del caso Es que lo Finsmith Es difícil pararlo Porque es en cementerio O sea Aunque le hagas Nibiru Mientras tenga dos demonios luz El que hace daño Y otra cosa para regresar Te va a ganar por tiempo Vale ahora sí Lo hizo bien No puso Poplar Dejó el Flambridge Que hace rato se le pasó eso Envió a Poplar Y lo puso Y ya con eso Pues le costó mucho El control de la partida Vale Los errores aprendemos ¿No? Efecto de Rekin Va a traer al Finsmith Quedan 8 minutos 40 de ronda Link 2 A secuencia Y obligado A disparar El efecto De Flambridge Reviviendo Poplar Y a Snake Y Poplar Poplar Y Ash Perdón Efecto de secuencia Para fusionar A la Krimé Revisando A la Godes Y al Rekin Pendejada Que pueda reciclar Todo el pinche motor ¿Eh? O sea Casi casi infinito El extrae Preces a eso Efecto de la Krimé Para la mano El Finsmith Lo descartamos Para ir por la Tractus Efecto de Finsmith Vamos por Tractus Tractus Lowery Lowery Se revive Ya vimos Varios combos De estos ¿Eh? Hay varias opciones Puercas Que puede dejar El deck Imaginas que Tire Skildrain Hace Fenix Descarta Sete Skildrain ¿Cómo se lo quita El Hero Wey? Bueno Creo que Si puede ¿No? Con el La fusión De agua Creo que Te permite O hacer Regeque O hacer Harpiz Ahora vemos Que tiene Bastante control Del campo Actualmente Va a Remover Tractus Para fusionar Usando Lowery Y Ajá Y el Herrero Loco Y el Herrero Bajo Desir Bajo Desir Pero sin El Herrero Y nadie Se dio Cuenta Ok Bueno Pues efecto De la fusión Para hacerte Daño ¿No? Regresando Lowery No manches Aparte Regresó Lowery De El Lacrimosa Y el Link 2 Este Secuencia Para bajar Pero te pide Herrero Y dos Monstruos Demonio Luz Parece que Se dieron cuenta Ahí está Podría Podría estar Durmiéndome Pero Hay que estar Pendiente Del estado De juego Ok Le van a hacer Reparar La jugada Es un error De procedimiento Menor La jugada Puede ser Reparada No se han Modificado Cartas Del Tope Del deck No ha robado No ha robado Le regresan A tractus Ok La tractus Estaba removida Le regresan a cementerio Y Pues No tardó Nada En resolverlo Entonces Igual No les dan Extensión De tiempo O quien sabe Igual Y si les dieron Extensión No se Lo vamos a averiguar En 5 minutos De todas formas Todavía puedo marcar Aquí Permitian Enviando Ese mono Cuando se quiera Quitar la fusión Regresa Al Al Link 2 Me mete Daño Perfecto De Promethean Para regresar Al Flamberge Promethean Nightmare Fenix Ok Perfecto De Poplar Para poner A Poplar Nomado El Fatrin Se ve nervioso Ya me está ganando Un sueño Última partida Que narramos Yo creo que ya Después de esto Pues ya me Me paso a retirar Igual Le resumimos Este De las repeticiones Luego Pero Ya veremos Apolusa Efecto Del Finsmith Ahora si Efecto Para hacerte daño Que fue enviado Al cementerio Ahora si Te marco 1200 No No vi Que quiso marcar No vi Que fue el Misplay La neta Se me Se me fue El hilo Efecto Para poner A la IP Que no marqué Jamás Aquí Y que vas a poner Al Nightmare Phoenix Tiene monja No hay forma El hero Tiene que hacer mucho Span Para tratar de matar Y bajo monja Rudo mucho que lo logre hacer Con 3 minutos Una polusa Y aparte abre Con Hero No pues El vato Ya sabe que Uhhh Jajaja Claro Jaja Estos momentos Son cuando Realmente Me enoja Porque El jugador Hero sabe Lo que está haciendo O sea Domina su mazo Sabe como Rupert Campo Sabe que campo Dejar Sabe Que hacer Y a pesar De que El Snake Eye Jugó mal Por simplemente El hecho De ser Snake Eye De estar caro De ser un motor Que se juega Casi solito Le deja un campo Muy fuerte Aún cometiendo Misplays Aún Este Jugando raro Ah Que se le va a hacer A partir de aquí Fatrin se va a volver Inmortal El pobre Hero Tiene Menos 1200 Menos la mitad De su vida 3400 Se quedan Dos minutos No creo Que llegue Ni con El Honesto De los Heroes El Nios Honesto Pero Lo va a intentar Morirá De la forma Más macha Posible Jajaja Mira Tiene un Estratos Último Y un Quarter Faris Efecto De Faris Te voy a dar Más vida Polimerización Puede que Ay Puede ¿Será que juegue Al Al que pega Tres veces Y está todo Mamado No Digo Ok Te voy a dar Un chingo De vida Pero Esto Más un Hero Honesto Creo que Si llegas Jajaja Pero Creo que Solo Pega Sobre Monos Hubiera Estuvo Rico Que El Flamberge Colinqueara La polusa La polusa No puede Morir Por batalla Cada vez Que tiene Creo que 5000 Con Honesto El Hero En esto Quedaría En El doble Y te agarras A piñatazos A la polusa Ah ya 12700 A 3400 De vida Un minuto Un minuto Diez Segundos Descarta Destiny Fusion Darro No 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 Tus monos Ah Tenía Destiny Fusion El jugador Hero Murió De la forma Más Macha Posible Lo Recordaremos Alexa Te recordaremos Como un Verdadero Héroe Marca DP Le da Otros 2500 No No sé Si les dieron Extensión Por el Misplay No Creo Porque Bueno No sé Si lo he reflejado No sé Si lo marcan En el stream Creo que no Diez segundos Si vemos Que tienen La tarjetita Es que El tiempo Se acabó Y no Tienen Extensión Pero Acabó Se acabó El tiempo Claro Alexa Murió De la forma Más Macha Posible Bueno Se hizo Lo Lo que se Pudo No Ellos